Estamos muy contentos, somos un equipo enorme y un poco no podemos creer, viste, todo lo que generó, porque no hubo mucho anticipo, y todo salió, te contaba recién hace dos semanas. Rapidísimo. Ah, sí, y se fue dando forma a pasos agigantados porque queríamos llegar, viste, ayer, queríamos hacerle ahí la presentación, al 23 de septiembre, esta fecha tan especial para Corrientes y para todo el ámbito carovalero, ¿no? Y, bueno, así fueron varios milagros que sucedieron, ocurrieron, no sé, huecos en agenda de personas que fueron claves y, bueno, pudimos darle forma. La repercusión de la gente en esto, la alegría, viste, que son tan, hay tanta carga emocional, son canciones que son obras muy pisadas a nivel cultural, ¿no? Que tienen una densidad, viste, te revuelven, te traen historias, recuerdos, me escribían mi tía, mi abuela, me dicen, no, qué, qué, qué cosa, ¿no? Cómo la música te puede transportar y traerte de nuevo a lugares, momentos muy felices y, bueno, todo lo que evoca el carnaval es siempre, viste, mucha, mucha emoción y felicidad. Contame tu historia con estas marchas, todos las escuchamos desde siempre, ¿no? Pero vos, en tu caso, ¿cómo, cuándo fue la primera vez que las escuchaste? Y yo las escuché, las preparé para, me acuerdo, la FIT, una FIT que se hizo en la Feria del Libro, en 2015. Yo iba con Jesús Fucheta, bueno, yo fui alumna de él, él fue mi padre artístico por siempre y era un poco el sueño de él que yo pueda cantar las marchas de carnaval y, bueno, poder hacer esta, esta, este, no sé, remake, ¿no? Eso fue el viaje a San Juan. Eso fue un poco antes del viaje a San Juan, exacto, y en el viaje a San Juan también se cantó. Y, bueno, era en especial Sosa Cordero, ¿no? Él me presentó a Rita, yo la conozco a Rita. ¡Uh, qué va! En Buenos Aires fuimos a su casa, me mostró las partituras, ¡ay, por favor, es un museo esa casa! Y, bueno, divino, divino, un sueño. Y Rita me estaba copadísima con la idea, me decía, no, qué importante, me emociona muchísimo poder volver sobre las marchas, rescatando la importancia que tiene, que, viste, son obras que, bueno, ahora, me he enganchado junto a también una de Aldi Balestra. Y vos fíjate que vamos haciendo como una mezcla, ¿no? Porque un poco lo anterior que sigue vigente y lo nuevo que se une a este sentimiento que también, viste, no tiene tiempo. Porque yo creo que, sin duda, todas las obras de Aldi también van a seguir haciéndonos vibrar. Entonces, bueno, por una cosa u otra, en ese momento no pudo seguir curso, viste, esto porque, bueno, involucra muchos músicos, involucra toda una producción musical. Y, bueno, ensayos, grabación, después ni hablar de filmar un video, eso era como imposible, era demasiado. Y ahora sucedió, feliz, porque se dio, era un sueño que yo tenía hace un montón. Yo conocí las marchas y poder cantarlas, todos cantamos las marchas, pero, ¿viste lo que se siente? Es como que te conectás con todo eso. Te emociona. Sentís el corsódromo adentro cantando. Te emociona. Yo no estoy sola cantando en esa marcha, ese video. Eso, yo les digo, es de todos. Es porque yo no, no, es como que te llena el alma, así, esa cosa, y te sale por los poros y te guisa la piel. Y yo lo siento así, viste, muy fuerte. Y un poco lo que quise transmitir y por eso dijimos, hagamos video, porque esto es una emoción. Y, bueno, un poco conectar con la alegría, que es lo que yo quise hacer hincapié mucho ayer, de que es un evento con el cual yo me quiero ir con mucho respeto, porque es un episodio trágico, digamos, para nuestra historia carnavalera. Sin embargo, quise conectar con la alegría, quise conectar con eso que fueron a llevar nuestros comparseros. Pero nosotros, viste, lo que es el comparsero de alma va y quiere llevar lo mejor de sí, quiere mostrar la alegría y contagiar y hacer reír y sacar palmas y, viste, que levanten los brazos. Esa cosa de contagiar la alegría. Y yo quería que esa sea la forma de conmemorarlos, viste, volver a eso que evoca el carnaval. Felicitaciones porque es una iniciativa personal que, como decías, cumpliendo un sueño, ¿no? Y qué tan importante poder reversionar y de alguna manera ponerlo nuevamente en primer plano a todas esas marchas tan lindas, ¿no? Que se vuelvan a cantar, que las cantemos todas. Yo te juro, desde que tengo todo el repertorio, viste, y ya se definió el orden de las canciones. Yo estoy meta a cantar desde la mañana, ya. Es como que hace tan bien, no sé, a uno le cambia el humor. Y a mí, por lo menos, me pasa. Tengo, por ejemplo, mis músicos, que no son todos del palo carnavalero. O sea, por ejemplo, Los Vientos, sí, son chicos de A la Veraz, aquí te sientes. Bueno, Dieguito Torres, que él estuvo encargado, tomó como la batuta de toda la parte de la producción musical. También, mega carnavalero. Pero después está, por ejemplo, Gustavo Soto, mi guitarrista. O Leandro Maidana, mi tecladista, con el cual yo, bueno, toco en casa, mi edad, en todas esas cosas, que ya son mis músicos, que, viste, me entienden y nos entendemos. Y, bueno, y Gustavo me dice, impresionante, me dice lo que es este repertorio, como, claro, lo tenía, él lo sabe, lo conoce como Correntino, pero tocarlo, él lo, viste, es como que, no, ya te vamos a ver en el carro del imperio, le digo, porque, claro, ¿entendés? Uno no se va jamás de esto. Bueno, y lo grabaste, lo filmaron en la casa Ñanderecó, en el centro de interpretación de Chamamedica Naval. Exacto. Quiero dar las gracias a, bueno, a Ariel Romero, que nos hizo el conecte con la directora actual, con Virginia Ramírez, la directora de la casa Ñanderecó. Virginia, un amor, desde el primer momento me dijo, esta casa es de ustedes, es de todos, es del carnaval, es del chamamé. Nos esperó con todo listo, o sea, el lugar estaba impecable, donde quieran, si quieren acá movemos esto, si quieren, viste esa predisposición, se quedó, disfrutaba ahí. No creo que no sale ninguna escena al backstage, pero ella estaba ahí pendiente, si necesitábamos algo. La verdad, un placer poder tener esos lugares que estén disponibles para hacer, por ahí, un poco eco de lo que es nuestra propia música y lo que es nuestra cultura. ¿Por qué no existe el lugar? O sea, es que no hubo otro lugar. O sea, desde entrada, cuando dijimos, vamos a hacer video, tiene que ser en la casa Ñanderecó, o sea, es nuestro centro de interpretación del chamamé del carnaval y está muy bueno conectarlo. Además, que es una casa preciosa, vos viste lo que es ese interior. Estábamos entre si hacerlo afuera o adentro, pero era la casa, o sea, como que teníamos, tenemos que conseguir la casa y movimos cielo y tierra para, bueno, llegar. Yo, encima, bueno, le contaba ayer a Mayra, que me dijo, justo la misma pregunta me hizo. Y le dije, tenía que ser ese lugar. Y yo, encima, viste, que para conseguir los lugares, todo, bueno, hay que preguntar, hay que saber a quién llegar, hay que... Es toda una burocracia. Sí, sí, sí. Y yo, encima, trabajo, viste, a la mañana, a la tarde, y digo, ¿en qué momento? Si es todo horario comercial, a la mañana. Y bueno, y ahí tuve mucha ayuda, que me hicieron los conectes. Te digo, es un laburo que por ahí se ve a mí, en primera plana, y los músicos, y los músicos teniendo sus momentos en la canción. Eso es lo que sé en el video. La cantidad de gente, Néstor, que se involucró de corazón, que enseguida escuchó la idea, dijo, no, buenísimo, hagamos, yo colaboro con esto, yo estoy para esto, desde la producción. O sea, digo, ¿y a la vez qué me pongo? ¿Dónde es? Bueno, me voy a poner... Me parecía muy obvio, como ponerme un traje de carnaval, era como que, no, no vamos a mezclar tanto todo. Digo, bueno, vamos a ser una Paula cantante, con un poco de brillo y eso, porque si no, ya era como, era demasiada producción, viste, no quería tampoco que sea tan... No sé, ir por ese lado. Que más esté el foco en la música y volver a la marcha, viste. Y, bueno, entonces en eso tuve muchísima ayuda de todo lo que es la producción, ¿no? De vestuario, de, bueno, me encontré con personas que realmente confiaron de entrada y me ayudaron, me hicieron todo el camino. Así que súper agradecida. Bueno, ¿este set de marchas va a formar parte de tu repertorio, de tus actuaciones privadas o no? ¿Vos sabés que ayer justamente me escribieron y me preguntaron si estás interesada en abrir un evento con las marchas? Y que te digo que es una magia, vos cantás esto y te prendes fuego, ¿entendés? O sea, no me pasa solo a mí, yo decía, no, no puede ser esto, viste, hay que... Es de todos. Y sí, y bueno, sí, si pueden los músicos, yo digo, si esto no compista, yo no lo hago. O sea, es con mis músicos en vivo y esa es la magia, porque no soy yo cantando. Eso no es nada. O sea, el tema es, viste, es la percusión, son los vientos, son... Es todo, las cuerdas, viste, el bajo que hace el teclado. Y es eso, es con todos ellos o no. Entonces somos un equipo, y sí, yo encantada de tocar las marchas de todos lados, Néstor. Qué lindo, qué lindo. La verdad que es emocionante lo que estás contando, que también te pueda la gente gustar las marchas, ¿no? Porque mirá que a pesar de los años, como vos decís, sigue emocionando, ¿no? Es una cosa increíble cada vez que la escuchamos. Bueno, anoche también escuchaba, también, viste, y es increíble, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo te digo, te confieso que desde que encontré en Spotify el enganchado que hizo Sabucay, que hicieron los chicos de Gelatina, en su momento, era como, es mi... Lo que escucho en Spotify de carnaval todo el día el enganchado de marchas porque te hace, te genera esta cosa que, bueno, ya lo voy a dejar de repetir porque creo que fui muchas veces sobre este tema, pero soy fanática. Y me encanta que se vuelva a escuchar, que se siga escuchando y que todos lo cantemos. Y, bueno, es de todos. Bueno, después vamos a poner el link de YouTube ahí abajo del Facebook para, entre los que todavía no escucharon, Ana Paula Bonchop, tu canal de YouTube. Sí. Está ahí. Ahí está el video, que lo pueden... Pueden comentarme, pueden ponerme qué les pareció, qué parte, qué marcha les gusta más, son cuatro marchas, son tres de Osvaldo Sosa Corredir, una de Alí Balestra. Y, bueno, podemos seguir dándoles forma, podemos hacer nuevas canciones también. Estoy escuchando todo, la verdad que la repercusión fue muy linda. Estoy muy agradecida a, bueno, toda la prensa, por supuesto, que se adoptó la idea como propia y la llevaron a Dios y medio mundo porque realmente me escribieron de muchos lugares, no solo a mí, a toda la gente que estoy involucrada, recibieron muchos mensajes, mucho cariño y fue una sorpresa porque uno labura, quiere hacer las cosas bien, ¿no? Lo mejor que se pueda. Y después es como que vos como cantante, o sea, es cantar vos, una vez que cantás, la nota está afuera, el sonido está afuera, no tenés control sobre eso, ya lo largaste, ¿entendés? Cantar es eso, es soltar y que sea lo que ocurre afuera porque ya no te pertenece. Y es lo que quería con las marchas, esa cosa de uno quiera darlo lo mejor y de hacerlo todo lo más que se pueda. Y en un momento que ya está afuera es de todos y es hermoso que lo que vuelva sea tanta alegría y esta cosa de que parece que hacía falta escuchar más las marchas, ¿viste? Y eso me alegra el corazón. Bueno, el señor Juanjo Luque dice, te quiero, Pau, vamos por todo. Vamos por todo, imperio. Con Juanjo vamos a estar abriendo. Qué bárbaro, qué año que te espera Ana Paula. Sí, muy, muy contenta, re contenta. Tratando de cantar cuando se pueda porque sé que se viene intenso. Le mando un abrazo enorme. ¿Ya comenzaron los ensayos o todavía no? Sí, o sea, estuvimos ensayando. Para lo que es la presentación de esta noche, que te espero. Los esperamos a todos para disfrutar de nuestra celebración como comparseros. Vamos a estar todas las comparsas y agrupaciones disfrutando. Y lo que es batería, en Imperio sí, están ensayando todos los sábados, todos los domingos y entre semanas también. Y bueno, cuerpo baile aún no, pero ya seguramente Analia y Rupé nos van a pegar el telefonazo. Entonces, bueno, vamos a bajar a la tierra y ponernos a laburar. ¿La propuesta la pensaste rápidamente? ¿Aceptaste de ser apertura? Y es mucha responsabilidad, no te voy a negar, que me dio como ese vértigo. No, porque vos trabajás, digo, no es. Por más allá, por ahí podés querer, tener muchas ganas, pero hay situaciones personales que pueden hacer que no. Digo, acomodaste todo, tenés que acomodar muchas cosas en tu vida, me imagino, para... Y se va a ir acomodando. ¿Viste? Todavía no acomodo de nada. Cuando uno quiere algo, cuando uno quiere algo, no, me dio mucho vértigo. Eso te voy a confesar, porque no es poca cosa. O sea, es un peso, aparte de lo que la responsabilidad es de dar ese primer paso ahí con Juanjo, abrir la calzada, yo no sé lo que es. O sea, estuve más o menos cerca el año pasado con Valentina, que estuvimos en el dúo Apertura. Era, era mucho, porque fue mi primera experiencia. Sí, vale que le mando un beso, que ella está muy contenta. Te vuelve con su otro dúo, con Lucre. Sí, con Lucre, así que vamos a estar las tres ahí juntitas. No te quiero meter presión, pero el año que viene cambia el reglamento, por lo tanto ahora no va a haber paradas, supuestamente. O sea que van a tener que... vos vas a hacer... tu desfile tiene que ser un relojito. Y sí, voy a prepararme en esto. Justo te toca la transición. Y bueno, igual todos los años hay algo que cambia, hay algo nuevo, hay algo... Así que yo creo que el desafío está. Todos los años hay un desafío nuevo y vamos a laburarlo a pleno para dar lo mejor este año, como trata Imperio Siempre. Y bueno, yo que me sumé el año pasado y este carnaval que viene, vamos a darlo todo como es lo que nos gusta. Y bueno, deseame suerte en esto, porque... La vas a tener, pero no necesitas, la van a romper, la van a dar de 10, ¿no? Porque, bueno, Imperio labura mucho. Todo eso que te estoy contando va a ser absolutamente ensayado y perfeccionado hasta para que salga muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, vuelve Jessica Bericat. Ella está ensayando todas, todos los ensayos de batería, está ahí con su batería, ensayando. ¿Vos te das cuenta? Lo que baila Jessica, lo que baila Carita. Entonces sí, son personas que, no, viste, ellas escuchan y ya tienen la asamblea, ya saben hacerlo, lo que... Nacieron para eso, te quiero decir. Y están ahí ensayando, ¿entendés? Porque esos Imperio, es el grupo que trabaja en equipo para lograr lo mejor que se puede dar, ¿no? Y darle al público, que es nuestro fin mayor, que es darle un buen espectáculo, que es lo que se merece, digamos, nuestro carnaval. O sea que te espera un año de acá hasta marzo casi, más intenso. Ahí muero. Ya llega marzo, mi cumple del 4 de marzo y ahí yo digo no, chao. Porque yo siempre digo, por ahí algunos se sorprenden viéndote, pero yo siempre digo que a todos nos sorprendiste el 2015 cuando integraste esa delegación. De carnaval a San Juan, a la fiesta del sol, ni más ni menos, ahí en un desfile que duró no sé cuántas cuadras, era como 50 cuadras. ¿Quién estaba? Matías Gómez, Florencia de Pompet. Matías Gómez, Flor de Pompet, sí. De parte de la delegación musical, digamos, porque yo fui para participar del carrusel del sol, que le llaman ellos. Exactamente. Que eso fue, sí, cantando. Yo estaba arriba del carro, digamos, cantando las marchas de carnaval, junto con Flor, que bueno, y Mati también. Y al día siguiente, Henry, Henry Cardoso, mi amor, él me da un traje de un sol, Néstor, todo puntiagudo, así yo me lástima porque cero cancha, cero manejo de, ¿entendés? Toda impresintada de repente, yo decía, por Dios, tipo un toca, ay, yo era, yo cero eso, ¿entendés? Y lo que es el show del carnaval, uno muchas veces afuera aplaude o mira el traje de arriba a abajo y no, la sangre, el sudor que hay detrás de cada comparsera, con cada paso que da, es realmente, y bueno, y yo lo viví, me acuerdo en San Juan, encima con un viento que había en ese, había rodeado de montañas, era el lugar como un anfiteatro en el que se hizo el cierre de las fiestas del sol, una puesta impresionante, bueno, había una murga que tocaba y bueno, éramos las pasistas, representábamos las pasistas, imagínate yo al lado de Ligia, me mando un beso, al lado de Vanessa Friedman, Gavio Lazari, no me acuerdo quién más estaba, pero yo con ella íbamos, estábamos juntas en el hotel, junto a todos, y era, no, fue un lujazo, o sea. Los que quieran, en YouTube, Pasiones Argentina, Fiesta del Sol 2015, en el cierre, está ahí la parte del carnaval de corriente, digamos, ¿no? Hermosa experiencia. Muy, muy linda. Muy linda salida, sí, de verdad que sí. Bueno, te encuentran en YouTube, en Instagram, este, Ana Paula Música. Ana Paula Música, más fácil que mi apellido. Así que ahí, Ana Paula Música, encantada. Y ahí está, ahí está también, ¿no?, el video. Ahí está también el video, también está en la página de Imperio Baiano, así que lo pueden ver completo en esos tres lugares. Muchísimas gracias por la visita, Ana Paula. Muchas gracias, Néstor. Bueno, querés mandar un saludo a alguien, a la gente de Imperio. Ah, nuestra familia Imperio, cómo no, sí, eso me sacaste la boca hoy. Uy, justo iba, iba cuando habló Juanjo, yo dije, no voy a saludar a mi familia Imperio. Y bueno, les mando un beso enorme. Y bueno, nos vemos esta noche, los espero a todos. Va a ser una noche épica, con todo lo mejor del carnaval. Estamos preparando, bueno, Imperio. Arranca la 18.023 esta noche. Una sorpresa, esta noche, de parte de Imperio, algo siempre innovando, así que muy orgullosa. Y bueno, vamos a vernos hoy y a bailar con mucho brillo. Gracias, Néstor. Gracias, gracias. Señoras y señores.